Nicolás, se dio un partido duro, difícil por el momento, pero se pudo ganar hoy. Sí, la verdad que sí. Muy duro, pero lo que necesitábamos era ganar. Después del penal, ¿pensaste que por ahí el partido se iba a tomar un poco más complicado para Tigres? Después del penal, ¿de haber dado por una golpán? No, no. Sabía que el equipo estaba mentalizado, sabíamos lo que queríamos. Y así lo demostró. Después se pusieron en paridad ellos y seguimos yendo a buscar el partido, aunque fue un partido muy duro. ¿Cuál era hace mucho que no jugaba, digo, y qué importante sumar minutos, no? Sí, casi dos años, muchísimo. Pero bueno, contento que logramos el triunfo, que era lo que quería. Después también lo personal, para ahí viene. Pero lo importante era ganar para poder terminar con esto, que está bastante duro. Más allá de eso, digo, ¿estuviste un par de etapadas buenas ahí abajo? Sí, es mi trabajo. Por suerte las cosas me salieron bien, pero como te decía antes, lo importante era el objetivo que teníamos, que era ganar, porque si no se iba a poner mucho tiempo abajo. ¿Se disfruta el triunfo? ¿Te acuerdas la manera que se dio? ¿O faltaban tan poquito para finalizar? Se disfruta, pero sabemos que todavía falta, todavía no llegamos a lo que queremos. Dimos un paso muy importante, pero tenemos que seguir para terminar con esto. Ahora, trabajar en la semana y pensar en Rafaela, ¿no? Sí, pensar en Rafaela, que es un rival directo nuestro. Y sabemos que ganando o empatando podemos terminar con esto. ¿Qué va a pasar con vos en el futuro? No sé, no sé nada. Contento de disfrutar que jugué, así que a trabajar mañana. Gracias, Nico.